Las y los alcaldes que pidieron licencia para competir a un puesto de elección popular no podrán volver al cargo. Así lo determinó por unanimidad de votos el Pleno del Congreso del Estado, por medio de una iniciativa que presentó la Junta de Coordinación Política este 4 de junio, dos días después de la jornada electoral. Iniciativa de decreto por el que las presidentas y los presidentes municipales del estado de Chiapas que se hayan separado de sus cargos para contender en el proceso electoral ordinario de los meses y cuatro o hayan tenido actividades relacionadas al referido proceso, deban permanecer separados del cargo hasta la conclusión del proceso electoral en el que participa. Suscrito por las diputadas y diputadas, que celebramos la Junta de Coordinación Política de esta sexta quésima octava legislatura. La iniciativa fue considerada por las y los diputados de obvia y urgente resolución, por ello fue aprobada y fue analizada en tribuna por el diputado Raúl Bonifaz Moedano como necesaria, porque permitirá que haya cuentas claras de cómo dejan las administraciones municipales. Esta iniciativa se asustenta en una misión de cambio de transportador municipal. Nada certeza a las que los ciudadanos deben llegar en unas cuentas como en su momento lo hicieron las y los presidentes que solicitaron licencia. Realizar ajustes a la administración municipal se dan en el contexto de la cuarta formación del Estado. De esta forma, quienes asumieron el cargo de presidente o presidente interinos serán prácticamente quienes concluyen el mandato, pero hubo advertencia desde tribuna que se vigilará para que no haya despido de personal o duplicidad de funciones. A los pueblos de Chiapas se les vejera que vamos a estar atentos a las reformas administrativas necesarias para que se eviten construcciones, duplicidad de funciones o despido de trabajadores. En esta tribuna ya se han planteado por diputadas y diputados que no nos vamos a permitir. La gente, amigas y amigos, diputados, la gente bien tiene estas reformas y las va bien en todos los aspectos porque ellos nos lo platican y nos platican que sus municipios terminen con la atención de los que ya están en funciones. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.